Este es el grupo musical Smooth Jazz, tiene tres años de haberse conformado y lo integran el guitarrista Julio Vásquez, el percusionista Froh Hudson, el pianista Asdrú Alibarra, el bajista Jamil Vásquez y el vocalista Julio Vásquez Jr. El grupo se especializa en tocar el género Smooth Jazz, que es un subgénero del jazz y concretamente del jazz fusión, influido estilísticamente por el rhythm and blues, el foot y el pop. Podríamos decir que el jazz es una interpretación con plena libertad de un tema específico. Es un momento de libertad. El jazz tiene gran variedad de subgéneros, ragtime, dixieland, bebop, west coast jazz, hardbop, jazz latino, sol jazz, free jazz, jazz fusión, jazz afro cubano, jazz rock, jazz rap, entre otros. Sin embargo, en Nicaragua son pocos los practicados. Bueno, lo más común es el free jazz, el jazz contemporáneo, está el smooth jazz, incluso hay otros géneros que también tienen bastante influencia del jazz, como la bossa nova, ahora la salsa, muchos tienen bastante influencia. En Nicaragua está más el free jazz. Este género tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, con el blues, música africana, marchas, música clásica y minstrel. Comienza como una práctica cotidiana de los esclavos negros, que llegaron desde África al sur de los Estados Unidos. Ellos utilizaban cualquier artefacto que produjera ritmo, las bailas, con las palmas, ellos tocaban cualquier cosa, las mesas, las cucharas y cantaban, porque ese es uno de los principales recursos que se utilizaba en sus inicios, el jazz. El jazz en la década de 1920 y 30 tuvo su auge en Estados Unidos y en el círculo intelectual de Europa y Japón, desde 1950 en adelante. Actualmente se ha extendido por todo el mundo, pero en Nicaragua no tiene gran público. El público que asiste a los conciertos de jazz, generalmente, es gente que conoce de lo que estamos hablando, y por allá quizás alguien por curiosidad se asoma y llega y le gusta, pues ya se comienza a interesar. Los grupos pinoleros de este género normalmente se presentan en lugares exclusivos. Sí, generalmente algunas personas que para fiestas privadas, por ejemplo, que piden música ambiental. Teatro, en lugares más sobrios, pues. Según los subgéneros del jazz, se toca distintos instrumentos, pero los más comunes son corneta, trombón, trompeta, tuba, clarinete, saxofón, piano, batería, guitarra, contrabajo, violín, vibráfono, flauta, bajo eléctrico y piano. El 30 de abril es el Día Internacional del Jazz. El 30 de abril es el Día Internacional del Jazz.